Como estan amigos, los saluda DJ Jorge Frias de Sonidos Super Gatos El dia de hoy vamos a hacer un video acerca de estos monitores de la marca Sixmic Audio En un momento les voy a mostrar Bueno yo andaba buscando algunos monitores y no sabia la verdad por cual decidirme entonces decidí comprar estos de Sixmic Audio y la verdad si me gustaron mucho Les voy a mostrar un poco que vean como se miran Ok el material no es carpeta como pueden ver aqui este es uno de 12 pulgadas ahorita lo vamos a desarmar para que lo miren por dentro tambien lo pueden poner asi, tiene gomas o de lado tambien lo pueden poner este lo vamos a poner aqui miren como si miran ahi esta la posicion como se ve miren muy buenos aqui tiene gomas si lo quieren poner o tambien si lo quieren poner arriba como un tipo bocina colgada tambien monitor arriba colgado tambien lo pueden poner ahi tiene para meterlo en un tripie ahorita les voy a enseñar la parte de ok la parte del amplificador tiene su entrada y su salida de micrófono tambien puedes ponerle de uno de un cuarto tambien aqui y entra aqui lo puedes poner en linea o micrófono aqui se sube el volumen trae tambien estos filtros ya integrados ok de este lado lo pueden poner conectar para un mp3 o un teléfono sin necesidad si no tienen de cable de micrófono pueden usar este que son rca o de un cuarto aqui trae su ecualizador volumen su boton para apagar y prender su fusible y aqui su switch si lo quieren mover aqui la verdad a mi me gustaron mucho ya los provee y si si trabajan muy bien yo ando buscando muchos por ahi en linea y la mayoría estaban caros y estos me gustaron bien de monitores pero no ahorita son unos tan potentes nomas que se escuchen bien ok ahorita los vamos a desarmar de enfrente para que no ah 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad me gustaron mucho y por el precio pues si si vale la pena La verdad no se como se mira Muy buenos productos Últimamente Sixmic Audio que está sacando bien No se dejen guiar nada más por la marca también algunas marcas que no son mucho de renombre pero tienen buenos productos algo decente no es lo máximo pero si algo decente Bueno, pues entonces va a ser todo El día de hoy, ahí los saluda DJ Jorge Frías Sonido Super Gato de Forrest Mid Arkansas Eso va a ser todo, espero Les haya servido algo este video En el link les voy a dejar la descripción Para que los busquen y los miren Ya los que les gusten Pues ya es decisión de ustedes Pero es una recomendación de alguien que ande buscando Los monitores por un grupo, la verdad suenan bien Y el precio está algo Bueno, pues va a ser gracias Va a ser todo, nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!